Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y como es el título Tuneando el nuevo coche, miradlo, ahí está Que ha salido, que es el Pfister 811, o sea, lo han metido hoy Hoy es martes, creo, no sé, creo que sí es martes Y aquí está, atentos Madre mía, madre mía, míralo, a ver cómo es Hostia, es el que tiene esta parte de atrás Hostia, qué guapo, tío Si os preguntáis cómo, o sea, que tenía una parte de atrás rara Pues es porque había un tío que subía un vídeo de los tres coches nuevos O sea, los tres coches ocultos Y ha salido el Proto, este, y falta uno más que no me acuerdo cómo se llama Pero que también está bastante chulo, creo que es un deportivo El último, no sé si también es un super, pero bueno Vamos a tunearlo Madre mía, míralo, chaval Yo creo que para carreras te irá de puta madre, eh O sea, por la estética, tío, además creo que corre bastante rápido Al blindaje, pues al máximo Frenos Al máximo La choques A ver Hostia, hostia Hostia, parece un Mercedes esto Lul Lul Hostia Estoy entre este y este Porque este de aquí me gusta Este o este Es que este es la hostia, tío Este, este Eh, para el choque trasero Bueno, este es el único que hay Luego motor al máximo Escape Yo creo que así No, así Así, así Eh, explosivos, nada Claxon, stand-up No, a este sí que le vamos a poner este de aquí No, no, tranquilo Bueno, no, tranquilo Bueno, no, no Pero la hostia Este, este chenon A ver, esto Pero hay chenon Hostia, chico, el claxon Ahora sí Luego, los dulces neón Eh, por todas partes Eh, luego miro el color Matrícula negra Como siempre ¿Dónde está la negra? Aquí Aquí casi me salgo Son dos costos Vintura, luego, techo Hostia, si puede ir Eso es computable, tú Uy, pero no me gusta, tío Eh, nada, nada Es que da, si es que da Si no me gusta, tío Faldones Pues obviamente estos Alerón ¿Se puede alerón? No, no, tío Bueno, ya tenía alerón Pero un poco más tocho Eso no estaría mal Pues de hecho Lo voy a dejar así Eh, suspensión Uf, es que Se dejó así No quiero bajarla mucho Porque para carreras A lo mejor irá mal Eh, subimos esto Turbo Aquí Ruedas Tipo de ruedas De lujo A ver Hostia, esto está guapo Eh Diamond A ver Y a ver Todo camino Todo camino Y de lujo Es lo mejor Porque luego deportivo Mira cómo son Son muy gordas Luego Este por ejemplo Es aún más gordo Paso Estas son las mejores A ver Estas Hostia Pero si es lo mismo Que antes Que lo de antes No Es que estas son las que me han llevado la atención Son iguales No ¿Cómo me pongo estas? ¿Cómo me pongo estas? Yo creo que estoy Eh El color de llantas Ya lo miraré Neumáticos Diseño Personizado Mejoras Neumáticos Sí Un neumático No lo sé Pero es que No veo la diferencia Entre el camino Y eso A ver si Veo alguna diferencia Tío Ah Que sale Atomic Y lo rojo Hostia Pues prefiero estas Porque no sale lo rojo Prefiero estas Vale Esto ya está Ventanillas Siempre las pongo estas Ya está Pues vale Pues toca el color ahora Atentos Pintura Color principal Eh Crío Vale Con el principal Hostia Pues siento que da mal Pero no lo quiero poner De la crío A ver Hostia Hostia Así está guay Está súper guay A ver que color más hay El blanco Y si Si lo pongo así En plan ahora El color secundario Materializa Hostia Un rojo No, no, no Tengo una idea Tengo una idea Acá Tengo una idea Acá Que flipa Vais a flipar todos Este El color secundario Vale Este está puesto Así que vamos a Darle aquí ahora Y un nacarado rojo Lol Lol Este nacarado Y el color secundario Pues ahora lo elegimos A ver como queda Con este El rojo No es que No lo quiero todo Así es rojo ¿Sabes? ¿Cómo? Hola, hola, hola No, pero Un blanco Un blanco Que sería perfecto Creo O sea Viendo el salmón Como queda La ola de diamante El blanco y hielo ¿Dónde está? Míralo Color crema Blanco y hielo Madre mía Que brilla Y todo Esto Ya está Este Es la hostia Es la hostia Este color No, no Quiero el emblema de la crema Pues ahora Mira Ruedas Neumáticos Sumo neumáticos Rojo Si es rojo Y Mejora Neumáticos Ya está Diseño de neumáticos Common Ahora Me he perdido El blanco Buah Ya está El blanco Y ahora Que me queda Si Los colores ¿Cómo se llama? Aquí están Las luces Aquí es de neón Esto ya lo he puesto Neones Rojos Rojos Hostia Queda de puta madre El coche Ya está ¿No? Nos falta algo más Esto sí Matrícula Pintura Techo Vender Paldones Alerón Suspensión Esto sí Esto sí Esto también Frenos y todo eso Se lo he puesto Sí Motor Escape ¿Veis? Por eso decía yo Escape a este Pero si pongo este Mira Queda todo blanco Y No sé Me gusta más este Es más guapo Expulsión Pues ya está Pues tenemos aquí Nuestro megacoche Atentos Madre mía Joder Esto acelera Y corre bastante Bastante rápido Coño Y gira rápido Bueno Gira más o menos Adiós Este para carreras Creo que giraba Bastante bien Míralo Míralo Toma el rapazo Madre mía Esto es Este coche Es la hostia Este coche Es la hostia Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si estáis Lista tío Suscribiros si estáis Ya sabéis que me pedís Por mis redes sociales Que tenéis en la descripción Y nada Hasta la próxima Adiós Madre mía Tocas Vamos a quedar Adiós Adiós